Bueno, pero es que las instituciones son la suma de los miembros que las componen. Las instituciones internacionales no tienen vida propia, es la suma de las voluntades de los países que son sus accionistas. La OMS es la suma de la voluntad de todos los miembros de Naciones Unidas. Entonces, lo que estamos viendo es que para que la respuesta sea contundente, para que la respuesta sea eficiente, tiene que ser multilateral y que tiene que estar basada en buscar consensos. Y eso que es válido para la Organización Mundial de Comercio o para la Organización Mundial de la Salud o para las Naciones Unidas, es exactamente el mismo problema que tenemos nosotros en España. Para tener una respuesta más contundente, la respuesta más contundente necesita de un consenso, necesita de las fuerzas políticas en un ejercicio de responsabilidad, buscando puntos de encuentro para ayudar al país, en su conjunto a salir de la crisis, que no basta con gritar, que no basta con quejarse, que no basta con tener unas cuantas ocurrencias al día, que lo que hay que buscar es sentarse y negociar y pactar. Me parece que nos sobra crispación y nos sobra griterío y nos falta realmente sentarnos a resolver los problemas con soluciones concretas, no con eslóganes, no con ocurrencias, sino con ideas concretas. Por eso me parece muy importante que utilicemos ahora esta comisión que se ha creado en el Congreso. ¿Usted voluntad de acuerdo? ¿Usted voluntad de pacto? Pero si seguimos instalados en el griterío y en la crítica constante, yo creo que nuestros ciudadanos nos están diciendo que eso no ayuda. Con toda la modestia y con toda la humildad, me parece que buscamos crear ese espacio de diálogo, ese espacio de consenso y alimentarlo con propuestas concretas, tanto en lo que a la economía atañe como a lo que a la sanidad atañe, y también tendremos que examinar eso con mucha atención, con lo que se refiere a políticas sociales, así como a nuestra postura en la Unión Europea. Seríamos muchísimo más fuertes y tendríamos un mayor peso si hubiéramos generado un poquito de espacio de consenso. A mí, francamente, me parece sorprendente que mientras el gobierno está peleándose por impulsar un gran fondo de recuperación en Europa, haya líderes de la oposición que estén acusando al gobierno de ser pedigüeño. Eso me parece que no es lo que necesita este país en este momento. ¿Discute el proyecto popular la fortaleza de España en la Unión Europea? Yo quiero poner esta pregunta de otra manera. Me gustaría responder diciendo que todos sabemos que lo que nos va a dar más fuerza es que nos sentemos, discutamos, creemos ese gran pacto español que nos dará más fuerza en España y también nos permitirá ir a Europa con mucha mayor fuerza. ¡Gracias!